El día de hoy les puedo decir que en Aguascalientes quien la hace, la paga. Que esperemos que las próximas generaciones sepan que la ley se debe de cumplir y que en Aguascalientes cualquier tipo de delito no puede quedar impone. Y el gobierno del estado de Aguascalientes siempre le va a apostar a la paz y la tranquilidad. En el gobierno del estado de Aguascalientes decimos no a los abrazos a los criminales y decimos sí a la paz y la tranquilidad de nuestro estado. Y el día de hoy vamos a seguir coordinados también con la Guardia Nacional, con el Ejército, con los municipios para seguir blindando el estado de Aguascalientes y que cualquier tipo de delito no quede impune. Como ustedes saben, aparte de estas herramientas de trabajo que se han estado entregando aquí en Aguascalientes, también estamos haciendo las reformas necesarias para que en Aguascalientes la justicia se imparta y que tengamos un estado de derecho y que Aguascalientes siga con la paz, la tranquilidad, la prosperidad que merecen los ciudadanos de Aguascalientes. ¡Gracias!